2014. Vamos a continuar con el segundo bloque temático. En esta segunda parte, los candidatos harán una exposición por dos minutos sobre la dimensión institucional social. En esta dimensión, un articulado intersectorial e intergubernamental en la implementación de política. Y aconseguir todo lo que prácticamente de vocaciones hemos aprendido. Porque si no, vamos a estar leyendo todo lo que hemos tenido en cinco pesos. Entonces, desde ya es un tema. Si bien es cierto, el segundo tema es en cuanto al servicio que debemos de atender a la sociedad. En los diferentes puntos. En el sector salud, sabemos la deficiencia que tenemos en cuanto a equipamiento y especialistas. Mayor cobertura y mayor atención. En el sector de educación, tanto para los alumnos, como para los docentes, necesita capacitación. Capacitación que es sumamente que vaya de acuerdo a la tecnología que hoy en día nos encontramos. Para el sector seguridad, que muchas veces nos alejamos y nos preocupamos por ello. Debe ser coordinación tanto de la sociedad civil, a través del Ministerio del Interior con la Policía Nacional y el Gobierno Nacional, a fin de facilitar el equipamiento y la tecnología necesaria que pueda mejorar. Así como la implementación de cámaras y el monitoreo fraternital en tiempo que hoy en día. Cosas que nos permitan determinar con este franquero que día a día está pasando. En el sector turístico, vemos que desde ya hay que hacer un franquero turístico que nos permita dar a conocer las bondades que tiene nuestra región. Desde la ciudad de Chincha hasta Nascos. Todavía es que es muy importante contar con un link que nos permita a través de los celulares conocer todos los sitios turísticos y poderse seguir como guía. Vemos que en cuanto a los diferentes sectores, hoy en día son sumamente necesarios al tener el sector idri. Desde ya, brindarle el soporte, las infraestructuras que son necesarias en cada una de las provincias, así como las bocatomas que permitan regular y hacer un buen uso de las armas. Bueno, muchísimos gracias. Agradecemos a Luis Alberto Falcón y Hernández, representante de Acción Popular. A través del desarrollo productivo, sostenible, desde el Gobierno de Acción Popular, que tenemos la oportunidad, lograremos un desarrollo que nos permita satisfacer las necesidades sin comprometer los recursos naturales y las futuras generaciones. Como principal objetivo, fomentaré la inversión pública-privada a través de tecnología e innovación de nuevos centros productivos, cadenas productivos, creación de nuevas fuentes de trabajo a través de centrales generadoras de energía. Es sumamente importante, toda vez que nuestra región tiene grandes bondades en cuanto a ella, ya sean los parques eólicos, centrales hidroeléctricas, paneles solares, que de una u otra forma puedan incrementar la producción dentro de nuestra región, sobre todo no atentando contra el sistema medioambiental, toda vez que lo que se pretende hacer es energías renovables que no atenten contra el medioambiente. Desde ya, es uno de los principales objetivos que tendremos desde el Gobierno de Acción Popular, de llegar hoy en día al México. Muchísimas gracias. Hermanos de la profesión IPE, nosotros hemos sido muy fríos en no tomar las acciones que son necesarias. No podemos seguir pasivos ante las cosas que se han venido presentando. Bueno que hemos elegido un equipo, un binomio, uno que se dedique a la parte técnica y otro a la parte social. Y nos acompaña un padre con 35 años de la voz social y de la voz espiritual que muchas veces me hemos dejado de lado. Así mismo, quienes hablan, conocedores de la cualidad de nuestra región. Quizás lo que se ha inventado hoy en día, se ha mencionado, ninguno de ellos cubre la demanda por la cual atraviesa nuestra región en el estrés libre. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué acciones debemos de tomar? Sabemos que con ninguno de ellos podemos ampliar una hectárea, un metro más, en el sector agrario. Por ello, debemos asumir con responsabilidad las acciones que debemos tomar hoy en día. Desde ya, quienes han mostrado y han dado a conocer las diferentes acciones sobre las cuales debemos trabajar. Desde el Partido de Acción Popular, llevaremos a cabo un gobierno honesto, transparente. Así como también nos cuidaremos, cinc millones, cinc matones, que muchas veces se presentan. Le pido a todos ustedes, en sus manos está hoy en día nuestro gobierno, el gobierno de la República. Podemos, hay que tomar la decisión de INCIVA. Y lo único que les digo, apoyen este 5 de octubre a todos los que nos mandan a la Comisión Popular. Muchísimas gracias. Adelante. Agradecemos.